Manos Unidas colabora con proyectos de lucha contra el hambre y la pobreza en África. Para tal fin, tiene instalado su tradicional mercadillo solidario en el Puente Nuevo de Orihuela, que permanecerá abierto hasta finales del mes de febrero. Esta mañana nos hemos desplazado hasta el mismo para charlar con una de las colaboradoras y responsables del mismo, que nos ha contado los proyectos que están llevando a cabo durante este mes de febrero y nos han invitado a todos los oriolanos a colaborar con Manos Unidas por un Mundo Mejor. Todo lo que se recauda del rastrillo, juntamente con lo que se saca en las parroquias, pues va para el Congo, o sea, va para África, en dos proyectos. Uno que es para Malawi, para hacer como una sala multiusos, que allí se utiliza para todo, y luego también para la República Dominicana del Congo, la República Democrática del Congo, perdón, que es también, pues tienen el ambulatorio que tienen bastante deteriorado y con goteras y demás, pues a restaurarlo. Los proyectos son caros. Vamos a ver si podemos sacar los 53.000 euros, 53.000 y pico euros, que es lo que importa esos dos proyectos. El mercadillo se abre de 11 y media a 1 y media, y por la tarde de 5 y media a 8 y media. Es un horario que está bien, todos somos voluntarias y mucha gente ama de casa, que también tenemos que hacer cosas en casa, pero todas muy dispuestas a ello, hasta final de mes. Hay gente que pasa verdaderas necesidades y sobre todo por las estructuras, porque los sitios donde no hay agua, donde no hay sanidad, pues son cosas de necesidad prioritarias. Eso es muy importante y gracias a nuestra colaboración, pues allí puede llegar ese papel para hacer esos proyectos, objetivos. ¿Eh? 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 ¿Eh?